Chagall, la aldea rusa desde la luna. Año especialmente intenso en la producción de Chagall, 1911 es testigo del nacimiento de numerosas obras maestras fuertemente influenciadas por las nuevas experiencias cromáticas y culturales de París. La distancia de su ciudad de origen se deja sentir con una apremiante nostalgia expresada en numerosos cuadros. Entre ellos figura la aldea rusa desde la luna. El título es en realidad mucho más amplio, ya que en el lienzo se concentra un conjunto de pequeños acontecimientos, de rincones de la aldea, de momentos diferentes. Una vez más la influencia cubista desempeña un papel fundamental en el lenguaje del pintor y origina una atmósfera sobrenatural que impregna la obra. El centro de la composición se reserva a una visión a vista de pájaro del pueblo, en el cual aparecen el tejado verde de la tienda y de la casa, y el círculo rojo que constituye su centro geométrico. Abajo, Chagall sitúa las paredes de troncos de madera, una puerta de entrada con un rótulo en cirílico y un hombre tumbado que surge horizontalmente de una puerta cerrada con candado. La fantasía del pintor se inflama sobre el tejado, donde aparece un hombre sin pantalones, sólo con una chaqueta roja, y que extiende los brazos hacia el cielo amarillo, guiado en este vuelo sobre los tejados por una cabra blanca y verde. Junto a ellos se ve otra parte del pueblo sumida en la oscuridad de la noche. Chagall nos describe un lugar de su intimidad a través de la memoria y de la imaginación, y expresa el deseo del hombre de lanzarse hacia la luna, acompañado del animal que es metáfora del paso del mundo real al de la fantasía, así como del de la fantasía y la interioridad psíquica.